Este es el G92, el teclado de una sola mano que me mandaron los chicos de Caribe Sur Store. Quédense hasta el final porque este teclado lo vamos a sortear y puede ser que vos te lo ganes. Estos teclados siempre me llamaron la atención, son teclados muy compactos, de hecho este tan solo tiene 35 letras. Como dije, este teclado me lo mandaron los chicos de Caribe Sur Store. Es una tienda física donde pueden ir a comprar varias cosas. Acá abajo les voy a dejar su Facebook, su Instagram y su eShop en Mercado Libre para lo que gusten vayan a su tienda y vean que productos tienen. De hecho también reparan celulares. Así que si tenés un celular como el mío que anda mal, andaba mal, podés mandarlo a arreglar con ellos. Voy a mandar a arreglar el mío porque después de golpe no prendió. Ok, el unboxing no tiene tanta calidad como el resto de los clips porque no me aguanté y lo terminé grabando con la SJ4000 y ahí nomás. No quedó con la calidad de la cámara ni nada de eso. Además lo grabé a huevo arriba de la mesa y listo, perdonen. Ok, como dije antes, el paquete me llegó justo cuando estaba grabando el video del mouse, el video pasado. Y por eso tenía todo desordenado, tenía todo tirado arriba de la mesa y no me aguanté. Aunque sea lo grabé. El paquete me llegó así, bien guardado y bien protegido. Con varias capas de papel de burbuja que después de terminar el unboxing lo exploté. No me aguanté. No me aguanté. La gente de Caribe Sur Store me habían dicho que me mandaban el teclado y una remera. Que es la que tengo puesta en el video. Si hablo de la remera, tiene terrible calidad. Como digo, me llegó el teclado y la remera. El teclado llega en esta caja negra con una foto del teclado y el clásico cartón mate que me encanta. Eh, sí, soy obsesivo con las cajas. Por eso tengo todo un estante que guardo cajas. Ese nivel de obsesión tengo. Al abrir la caja aparece el teclado dentro de una bolsa. Ese es todo el unboxing. Como dije, siempre me llaman la atención los teclados 65%, 60%, TKL y todo eso. Y también soy fan de todos los periféricos que sean un poquito raros. Que estén saliendo de lo normal o cosas así. No siempre tengo la oportunidad de probar todos. Una de las tantas cosas que quiero probar son los mouse verticales. Y hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de probar uno. Los teclados one hand obviamente no eran la excepción. Siempre me habían llamado la atención. El tema que siempre tenía algo que mejorar en el setup. Y entonces no los compraba por simplemente comprar otras cosas. El día de hoy se me dio la oportunidad de probar este y la tomé. Como digo, este es un teclado de membrana. Pero es la mejor membrana que he probado en mi vida. Todo el mundo dice que cuando te pasas a un mecánico. Volvés a un membrana y te parece cualquier cosa. En este caso, no. Es una membrana muy buena. De hecho, hasta extrañaba un teclado así. Y para los que digan que normalmente no utilizo un teclado de membrana. Uso casi todos los días un teclado de membrana inalámbrico de los baratos. Y a veces sigo usando el mecanomembrana que usaba hace un tiempo. Así que hoy en día sigo teniendo contacto con teclados de membrana. Por eso este testimonio. Por mis manos han pasado varios teclados de membrana. Nunca había tocado una membrana con este tacto. Me parece muy buena. Con respecto a las luces, tiene luces en RGB estático. Es decir, que no se puede configurar. Simplemente tiene zona de luces. Pero hay otra versión que sí las tiene. Caribe Sur Store tiene las dos versiones. Las dos versiones se las dejo en un link acá abajo. El G92 es un teclado que pueden conseguir en cualquier parte del mundo. Ya que es un modelo como GK61 que varias marcas lo toman, lo modifican a su gusto, le dan su toque personal y la utilizan. Este es un teclado de 35 teclas. Lo cual, como digo, sirve 100% para gaming. También puede servir a la hora de editar. El tema es que a la hora de escribir se va a complicar un poco. Es más bien un complemento a un teclado normal. Si quieres tener más espacio en tu escritorio, sacas tu teclado y pones el teclado OneHunt. Esto para la gente que utiliza menos DPI y así. De hecho, es bastante cómodo. Lleva una curva de aprendizaje muy pequeña. Créanme que nunca había puesto un teclado y me había acostumbrado tan rápido. De hecho, cuando me compré el Red Dragon Kumara me costó al menos unas horas acostumbrarme a la altura, a todo. En cambio, con este fue colocarlo y el tener un reposabrazos fue comodidad instantánea. De hecho, puede ser que hasta junte plata y me compre uno para mí. A ese nivel me gustó. Tiene un cable que no es mallado, pero igualmente es resistente. Su reposabrazos es de plástico. No es de espuma como lo esperaba y tampoco es removible. Pero, como digo, a mí me encantó. Me parece muy cómodo y jugué varias partidas con él. Como siempre, jugando con bots porque mi internet no me anda muy bien. Pero todas las partidas las gané. GG. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. Un al otro a mí. A ver, vamos a hacer esto. Head che 502. Hace mil años no he usado los juegos para jugar. Y igual siento que tengo mejor precisión con esto porque es más pesado. Ahí está. ¿Qué con el J305? Agarré culiao que el de Drauro. Ahí está. Para mí el teclado está bien, amigos. Es sencillito. Puedes tener todo este espacio para el mouse. Y el teclado simplemente te ocupa esto. Incluso puedo llevarlo más acá. Pero. Ay, amigo. Me va a encajar una paliza. No, amigo. Me va a encajar una paliza el golem, amigo. Mirá. A mí me encanta cómo se mueve el golem. Y me encaja una. No puedes tener, eh. Le gano yo, me gana el golem. Ok, rápido, 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 rápido. Te vengo por acá y... No, amigo, no llegué. No llegué, no llegué. Ok, adiós. Como digo, para mí esto es bien. Lo único que le faltaría sería algo que lo levante. Ponerlo tipo así. Y ya sería perfecto. O sea, porque te quedaría como más inclinado hacia arriba. Porque soy de los teclados inclinados. Ajá. No, me voy a pegar otro. Me voy a pegar otro. Me voy a muerto, amigo. Me estoy pegando a tu aldeana de mierda, eh. Mirá cómo le pego a tu aldeana de mierda. Eh, mirá. Eh, quién no puede entrar por acá. Mirá cómo le estoy pegando a tu aldeana de mierda, eh. Ya, uh, eso... No, me hizo mierda, amigo. Si hablamos de experiencia de juego, el teclado es muy bueno. Si vamos a los hechos, el teclado es la cosa que menos influye en nuestra jugabilidad. Pero, sí nos toquea el mouse y todo eso. Por eso existen estos teclados de versión recortada, para eso mismo. Se cortan teclas que a la hora de jugar ni siquiera las utilizamos. Hay muy pocos juegos que se juegan con el Numpad. Y más hoy en día, que todo es WASD y muchas teclas alrededor de esas, para no mover mucho la mano, ya que la rapidez y la fluidez hoy en día es mucho mejor que tener una tecla a la otra punta del teclado. Ustedes deciden si probar esto o no. Ya digo, para mí, un teclado one hand, más que una necesidad, es una prueba de aventura. Ya que es algo relativamente nuevo, y que no es tan explorado como lo ves, los teclados mecánicos y todo eso. Además, cada persona tiene su gusto. Por ejemplo, a mí me gustó, pero yo soy un jugador bastante casual. Capaz si alguien que esté más profesionalizado en todo esto del gaming, no le gusta, o alguien que está muchísimo más profesionalizado que el anterior, le recontra encanta y se queda jugando con ese teclado. Como digo, todo va en gustos. El sorteo de este teclado se va a hacer el día 30 de octubre. Ese día voy a prender directo y voy a anunciar el ganador acá en YouTube. Cómo participar. Van a tener que comentar la bandera de Uruguay, así yo sé que son de acá. Porque sí, el sorteo es solo de Uruguay. Y el comentario que ustedes quieran, no solamente la bandera. Y su arroba de Instagram. Y si quieren dejar otro comentario, no hay drama. Solamente van a participar los que sean de Uruguay. Seguir a Caribe Sur Store en Instagram. Y obviamente a mí, a mi cuenta. Y esos son todos los pasos. Es importante para cuando se termine el sorteo, corroborar si el ganador sigue a las dos cuentas de Instagram. La mía y la de Caribe Sur Store. Como dije, esto lo puso Caribe Sur Store. Yo, por mi parte, quise poner esto. Un kit de mouse y mousepad. Es un kit muy bueno que junto al teclado One Hand va a estar en el setup de uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Antes de irme, quiero decirle muchísimas gracias a la gente de Caribe Sur Store por confiar en el canal. Y además, darme el teclado para sortear. Así que, muchísimas gracias. Adiós.